¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de HolaSoyAli, espero que se encuentren súper, 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 súper bien, chiquilla. Hoy día es dominguito rico, yey. Ay, amaneció súper lindo, estamos hace un buen rato ya despiertos, chiquilla, se le está subiendo el videíto bien tempranito. Para que ya lo vean, chiquilla, bueno, yo creo que ya lo vieron el videíto y el día de hoy, chiquilla. Espérate, voy a tomar asiento, voy a cerrar porque ya se vino don Pepe, Pepeguillo para acá. Voy a tomar asiento, espérame. Ella, familia, ¿por qué? Ay, Ali, ¿por qué estás así como un poco arreglada? Ella, chiquilla, les cuento, el día de hoy tenemos una junta, tenemos una junta. Ah, junta con cinco youtubers, ay, no les voy a decir nada más para dejarla intrigada y me sigan hasta el videíto, hasta el final. Así que nada, voy a hacer desayunito, chiquilla, acompáñenme, son las 10 de la mañana a la junta y a las 12. Pero de ahí para adelante, ya despertamos hace un rato, ya estaba editando, así que ahora sí, démosle, chiquilla. Ya voy a hacer desayunito para que después nos pongamos bien pinche bonitos y sigan conmigo en todo el videíto, no me adelanten nada. Las queremos mucho y las veo en un ratito, familia. Ay, qué nervios. Chiquilla, ya estamos listitos, bueno, vertido, me dejé la misma polega que tenía, me puse el chor, me la ve y ahora vamos a ir a comprar del vecino algo para desayunar rapidito. Bueno, porque no nos queda nada, así que vamos, así que quedo mi cuñada con mi cuñada y mi sobrina. Por ahí. Buenos días. Mi sobrita. ¿Va? ¿Y el caballero? Ah, yo también voy para allá. No, aquí nada teníamos, nada de pancito. Hola vecino, buenos días. ¿Cómo están? Ya, estamos súper nerviosos, eh. Estamos nerviosos, estamos dejando la casita ordenadita antes de salir. Y mira, el gordito está lavándome la loja, me está ayudando aquí con la cocina. El hijo se va a levantar a bañar, yo voy a dejar la pieza ordenada. Y nada, ya me están dando los nervios, me duele el aguate y cuando me dan los nervios, a mí me empieza a oler el aguate y paso en el baño, chiquilla. Ustedes me dicen que por qué, es que estoy muy nerviosa y lo van a ver, no les voy a decir nada hasta que vamos camino para allá. Les voy a dar la noticia, pero yo creo que en el título ya lo vieron. Hoy día vlog más día seis. A ver, hay que correr también el calendario. Así que dale, no pierdas el ritmo. El día seis, ¿dónde está el seis? Ay, no lo veo. El seis, ya lo vi, 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 ya lo vi. Te voy a darte una pista. Me cago, ahí está. Ya papito, dale. Hace eso, como lo hiciste ahí en esa, sí. Eso. Mete, mete, mete. A ver. ¿Qué te salió, papi? Oh, qué bacán. No, pues no es así, güeyito. Adiós, ahora sí, eso. ¿Qué es? Un pupchlo. A ver, ¿a qué sabe? Obvio. Tú tienes que poner el dedo abajo, esa es la idea de que tienes que poner el dedo abajo. A ver, franguesa y limón. Franguesa y limón. Franguesa y limón. ¿Está rico? Está bueno. Paso la prueba. Ya corramos el calendario. ¿Cuántos días faltan? Hay que ser el día diecinueve. 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 Ahí está, no, me voy hablando. Diecinueve. ¿Cuántos días faltan para la Navidad? Diecinueve días. A ver, tengo. Saca el fiel. Chiquillas, vean, yo ya estoy bien arreglada. Ya me puse mis lentes para ver un poquito más nítido. Ya nos vienen a... Ya nos van a pasar a buscar. Adivinen quién. Cha, 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 cha. Reduble tambores. Ahora les voy a decir nada mejor. Miren, el Jack despertó. Voy a dejar cerradita aquí mientras. Uy, pero miren, así ando yo el día de hoy. Les voy a mostrar mi outfit. A ver, las dejé ahí en la mesa. Me puse este chorcito que queda hasta acá arriba. Con esta polerita con encaje. Así cortita. Le cuelgo aquí esta cintita que se amarra ahí, pero... Ahí, una cosa ahí. Y ando con mis zapatillas blancas. En la polerita. Ando con mi pelito liso. Vean. Eso me ve. Ahí. Me puse el pelito para el lado. No sé. Miren. Me puse el pelito así para el lado. No sé. Se me ve bien. Me veo muy mer. Me veo mal. Ay, ya no sé. Déjenme los comentarios. Y así, para adelante, para atrás. Cómo se me ven mejor las chasquillas. Ya, familia. Tengo todo listo. El bocito listo para irnos. Vamos saliendo. Vamos saliendo porque no encuentro la dirección. Así que le dijimos, quédense ahí. Nosotros vamos. Así que nos vamos a reencontrar. ¿Adivinen quién? Con el gran sabor, familia. Con el gran sabor que nos vienen a buscar. Así que vamos. Ahí va mi gordita y mi papi. Y ya estoy emocionada. Ya, espérenme, espérenme. Familia, vean. Ya lo estamos viendo. Miren. Por ahí se ven, por ahí se ven. Venga, ve la manito. Despacito que ahí llevo los regalitos. Oh my God. Venga, viene por ahí. Espérense. Prático. Prático. Acuérdate que tienes que mirar para los dos lados. Mira para los dos. Oli. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Se ven las manos, vamos. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Oh my God. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. Bien, miren con quién estoy, chiquilla. Con el gran chabón. Ah, y el señor sin rostro. ¡Holi! ¿Cómo estás? Mira, miren, miren. Mira, miren, 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 miren. Hola, miren, miren, miren. Hola, miren, miren, miren. Nos vinieron a buscar chiquilla. Mira, miren. Mira, miren, miren, miren. Hijo, miren, miren. ¿Qué es bueno vivir? Qué rico, sí. Qué suerte. Ay, gracias. Estamos sobre emocionada chiquilla. Esto es nueva para nosotras. Es nueva para todos. Adelante, nueva suerte. Gracias. Así que está en la junta del Block Max número 6. ¡Yay! Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Sí, ya, estamos llegando, estamos llegando Que yo les he contado súper poquito Pero ¿saben qué? Vinimos a la casa de los padres Aquí están ahí, mira Miren quién están ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Entonces andamos con el gran sabor ¡Vamos! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡No se nota! ¡Dios! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Vean dónde llegamos a la casita de los pavetis! ¡Hola, Salsina! ¡Miren qué bien! ¡Miren con quién estamos! ¡Estamos con el Manu también! ¡Miren el Renatito! ¡Con el gran sabor! ¡Estamos en una junta! ¡Miren quién está aquí! ¡Miren si es muy linda! ¡Está hermosa! ¡Es súper bonita de verdad! ¡Está en barro! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¿Saben qué chiquillas? ¡Somos todas más flacas! ¡Persona! ¡La cámara no nos acompaña! ¡No para nada! ¡Miren dónde estamos! ¡Ay qué linda tu casa! ¡Qué hermoso! ¡Qué bacán! ¡Mucha calor! ¡Hace mucha calor! ¡Hace mucha calor chiquillas la embarró! ¡Oh! ¡Miren! ¡La casa! ¡Qué rico! ¡Oye, está fresquito aquí! ¡Yo pensé que ya había llegado la key! ¡No, todavía no! ¡No! ¡Miren qué rico! ¡Estamos en la casita de los pavetis! ¡Qué felicidad! ¡Mira ahí está el Manu! ¡No! ¡Se sigue a la pasada de la plaza! ¡Están en los chiquillos! ¡Ven! ¿En quinta? ¡Por Caracal! ¡No, bueno yo caseta! ¡Por Caracal! ¡Mira ahí está listo! ¡Como por el límite de renta! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Les voy a entregar una plantita! ¡Ya ahora sí! ¡No! ¡Pues si todos! ¡Sí! ¡Pues para ti también hay uno! ¡Carlos! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Está grabando ya? ¿Sí? ¡Vene! Le traje una plantita a las chiquillas con todo mi corazón que les pongo el sello para la chancha ¿Para la anfitriona? Una suculenta aquí que es la anfitriona porque estamos en la casa de los paetis y después vamos a ir a la casa de los chiquillos ¿Cierto? ¡Mira! ¡Al gran sabor! ¡Igual un regalito! ¡Qué lindo! ¡Te emocionamos todos! Tenemos que mostrarle a las chanchitas que aquí no hay pobreza ¿Eh? ¡Feliz Navidad para todos! Estamos en un blog Max ¡Sí! ¿Me vieron aquí? ¡Uy! ¡Está heladita! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Miren quién está aquí! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡De verdad! ¡Es muy linda! ¡Y es chiquitita! Como que en la cámara se ve más grande ¡Lanto! ¡Hasta la trinita! ¡O sea! ¡La trinita! ¡Sí! ¡El clon del mano! ¡Ay! ¡Qué chiquitimanga! ¡Qué chiquitimanga! ¡Ahí sí que tenemos dos miedos aquí! 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 ¡Oh! ¡Qué sanos! ¡Vas! ¡Qué sanos! ¡Ahí sí que tenemos dos miedos aquí! ¡Vamos a ir a la temperatura! ¡Vamos a ir a la temperatura! ¡Cada día cuenta! ¿Cuál está naciendo? ¡Con su propio fan! ¡Ahí sí que tenemos dos miedos aquí! ¡Ahí sí que tenemos dos miedos aquí! ¡Ahí sí que tenemos dos miedos aquí! ¡No van a faltar! ¡Pero por amor! ¡Es que tengo esperanza! ¡De que estés pendiente! ¡Como yo de ti! ¡Sí! ¡Por si tenés tú hermano! ¡De un movimiento interior avanza! ¡Porque tú mereces lo mejor de eso! ¡Porque por amor! ¡Quiero vivir contigo! ¡Ya después de ti! ¡No hay mucho que pensar! ¡Eres solo amor! ¡Y por eso te digo! ¡Que gracias a Dios! ¡Qué lindo esto! ¿No es cierto Manu? Igual sabía que me gusta esto Sí, pero la buena vibra, siento alba que es buena buena Miren quién llegó Chiquillo, miren con la mascarilla, se me quedó todo rojo Miren llegó la casita de Kale, la Alto y Donoso Cuando no se nos lo voy a mostrar sin autorización, así que no lo voy a mostrar todavía Miren, hola Miren miren, hola chiquillo ¡Uy, es más grande! Uy, tan polémica la casita de Kale, ahí está la Sanchita También es quien está aquí, Yoli, que bonita ¡Qué bonita! ¡Qué rico conocerte! Ella es mi fan, y tu abuela también, ¿cierto? Un besito para la tía Margachita Ya después de ti, no hay mucho que pensar Eres lo mejor, y por eso te digo Junto a ti mi vida, siempre quiero estar Pero por amor, es que tengo esperanza De que estés pendiente, como yo de ti ¡Pasa mamá! Chiquillo, miren el regalito que me hicieron, estoy muy emocionada La casita de Kale, esto, este regalito, miren Es de Petricio, es un labial, es una colaboración que tiene Pamela Díaz con Petricio Chiquillos, estoy muy emocionada porque estamos aquí, estamos todos juntos Vean, es un labial, miren, tengo voto ¡Vaya! Vean, caen dos labiales hermosos Oh my god, estoy muy emocionada, gracias por este bikini Son muy lindas, son muy lindas, de verdad, que así como... Son muy lindas todas, de verdad, amo mucho Gracias, gracias por este regalito ¡Suscríbete al canal! Chiquillas, está tan bueno el pelambre aquí Oh, hemos batido la lengua, pero qué parece, estamos tan contentas Vean quien viene por ahí, oh my god, doble tambor ¿Quién viene? ¡Hola! Conocer a la Poshi, chiquilla Todas con buena onda, por favor La quiero con todo mi corazón Con todo mi corazón, vamos, buena onda, buena vibra ¿Cierto? Somos todas mujeres, apoyarse, apoyarse Antes que nada, hay que ponerse el parche ¿Vean quién viene por ahí? Llegó la Poshi ¡Ay, qué grande! Tengo que grabar para arriba La Poshi ¡Hola! ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué bonita! ¡Me siento pequeña! ¡Miren! ¡Poshi, chiquilla! ¿Cómo estás? ¿Y aquí están todos? ¡Hola, Poshi! ¡Miren con quién estoy! ¡Qué bonita! ¡Ay, soy bonita! ¡Qué hermosa! ¡Oye, allá está el mar! ¡Vean, vengan, chiquilla! ¡Hola! ¿Cómo estás, hermanita? ¡Está! ¡Hola! ¿Tienes tu margen? ¡Miren con quién estoy aquí con el Marce! ¡Hola, Maki! ¡Qué hermoso! ¡No conozco a nadie! ¡Dice y ya, vos nomás! ¡Se armó la fiesta, chiquilla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Empezó la Junta Familia! ¡Hablon, Maxi! ¡Hablon, Maxi! ¡Vean! ¡Ahí están los chanchitos! ¡Y acá están todas las chanchitas! ¡Miren quién hierro! ¡Oh! ¡Hola, Poshi! ¡Miren, qué hermoso! ¡Miren, muy hermoso! ¡Miren, qué hermoso! ¡Miren, cómo un muñecito! ¡Miren, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Miren, qué hermoso! ¡Guau! ¡Miren, qué hermoso! ¡Miren, qué hermoso! ¡Hablon, Maxi! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye! ¡Es como un muñecito! ¡Miren, las cochinas! ¡Oh, my God! ¡Ahora sí, acá, acá, acá! ¡Ahora montamos las covas, chiquillas! ¡Para que vaya a hacer en el programa! ¡Por fin! Y este es para mañana. ¡Para mañana! Y para ahora tengo que remerirse de todo. ¡Miren, güey! ¡Miren, güey! ¡Miren, chiquillos, qué hermoso! ¡Sí! ¿Es diferente? ¿Es diferente? ¿Es diferente? ¿Es diferente? No, no, hasta la cámara no. Yo creo que me ponen a la cámara mejor. ¡Uy! La guía es grande. Pero tú también eres alta. ¿Tú también eres alta? ¿Se ve más chiquita? ¿Se ve más chiquita? ¿Se ve más chiquita en la cámara? ¿Se ve más chiquita en la tele? No, yo voy a ponerle un raro. Vamos a como echarle unas cosas aquí y yo le voy a dejarle un raro. ¡Ah! ¿Qué vieron ayer? Ya, ya. ¿Se ve más chiquita? Oye, mi hija está acá. ¿Se ve más chiquita en la cámara? Oye, mi hija está acá. Acabo de grabar el video de hoy día. ¿Ah? Oye, qué limonita aquí. ¡Sí! 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 ¡No! Es que parece que siempre nos acabamos nosotros entonces... No. No. Sí. ¿Es el reángulo? ¿Es el reángulo? ¿Una serie de escritas? Yo voy a la tele y voy a la tele No, la cara Ay, hablando de la guía No, 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 no ¿No? Pero eres alta Era más chica y me veíamos dos ¿Para la conocerte? Ya está, no lo voy a ir allí Aucinando Aucinando Y ya va a poner la boleda de la chamba Y ya la va a tener clarito Y dice, no, chamba, la va a dejar conmigo No, ya me voy a ir por la barrera Vamos a ser socias Así que y nos va a poner a la mercadería Nos va a poner a la tele y me hace Soca la mercadería Sí, es que ella me va a poner en capital Y para que yo porre más cosas Y nos repartimos la de la chamba y yo para que me ayude Y si me ayude, porque me ayude Para que me ayude un saco y para que me ayude No, 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 no Yo no tengo el montón de la venta Yo no tengo el montón de la venta aquí No, pero para vender así no para comer No, no, seca Hola Ya, ya Aquí está el cantante Chanchito Sabrosita vista de mi hijo Es la jota de fin de año ¿Se vino tu pelo en pez? Sí, bueno, le acabo de decir Esa no me bañé No, no, no No, no No, no Es que hace hace como un año Oye, que no me ha hecho nada en el pelo Sí Ya, si hace que me lo corte, bueno el cortito me corta el pelo Si es que lo corta muy bien, así es Buena mano Me lo cortó así como tanto Porque ya tenía mucho más Entonces ahora No, es verdad, sabés como me lo cuido me hago una pasta con aloe vera Y azúcar Azúcar, aloe vera y me lo dejo como 3 horas en el pelo Y te queda todo así duro pegajor Y después le dije lavarte, lavarte Y el pelo te queda como con queratina Espectacular Espectacular, de verdad como que tuvierais avisado un queratina Ni siquiera con la plancha, te queda así lisito y suave y si dócil Ay, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ya, ya, ya Ay, ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya O sea, es para acá y para allá, ¿verdad? Ay, para acá, yo estoy grabando, cuando no anda nadie Familia, esto no se hace, pero vamos a ir a invadir la casita de los pavetis Me da miedo abrir la puerta a mí, yo no soy tan traviesa, ella Ella, la quinceañera Ya La cosa Mira, hay que golpear porque hay que ser prudente Permiso Amada Miren dónde estamos, chiquilla Amo mucho Está súper rico aquí Miren quién está aquí La Katy, linda, hermosa Linda, linda, es preciosa Estamos haciendo algo muy rico Ya Qué rico, piña colada Ay, qué rico aquí, está fresquito Se me hace agüita la boca por eso está piña colada Ana Mmm Qué rico, vean En mi especialidad Mira, yo le voy a contar que mi esposito Trabajó muchos, muchos años En hoteles En hoteles Qué rico Qué rico Qué rico, ahora vamos a probarlo chiquilla Qué delicioso Y con esa calor familia Y con esa calor familia ¿Y cómo les iba asustando entonces? Qué rico Qué rico ¿Entendieron? Sí Todo está muy rico Milia Milia, voy a probar esto que dice la... ¿Qué no tiene la mano? Está bien Chanchita, de nuevo le está dando... Está la chanchita Y ahora sí Y ahora sí A ver Ah, pero salupo chiquilla igual O sea, igual no lo habíamos contado Ah, nunca yo De ahí lado Salucita no está ahora así Chavo, beso Ella No, cuando –– Venga, bueno . Ahí está toda la chiquilla, eh, toda la famosa, eh Salucita, familia Francisca Salud辫ن Fue Karen Solo O sea a la gran sabrosona ella felicidad abundante salud 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 ella salud chanchita ¿Están en mi chanchita? No, estas son las chiquillas ¿De qué es la chiquilla? La de nadie ¿Chiquillas se llaman? Sí, las chiquillas ¿Pamilia? ¿Pamilia? Vamos, salvo aquí de cámara Ya, vale Vamos aquí mejor Ella pone su vaso y nos hacen salud Ya, que esto está como Ya, pero vamos de a uno Ya por rosa, aquí se me Oye, aquí me veo blanca y aquí me veo roja Ahí estamos Uno, dos, tres Salud La reina La chiquilla La chanchita Mira Qué bonito Mucho Siempre de la última Sí, chiquilla Vean Nos hablen de más chiquilla Ahora viene don Marce con la mayo Gracias Marce Don Marce Me chale un poquito más Don Marce Don Marce ¿Cómo? ¿Cuál falpo? Me chale un poquito De la casa Eso Uy, miren el renatito Pues el amor de Dios A la que le gusta la mayo Ahora le saca un poquito Por favor Mira, aquí andamos Uy, veanme ella La piña colada Se me corrió hasta el maquillaje Está buena Se le quedó muy delicioso Un pinche sabroso ¿Quién hizo esta delicia? ¿Quién hizo esta delicia, hijo? ¿Quién hizo esta delicia? ¿Está rico chupán? Sí ¿Lo hizo el tío Manu? ¿El tío Manu? ¿El tío Manu? ¿El tío Manu? ¿Se me hicieron a Manu? ¿No es tu papi? Ay, yo pensé que te habláis de mi tío ¿No? Allí estamos chiquilla muertas de calor Pero aquí andamos Aquí andamos en la junta El fin de año Estoy aislada Miren, en serio No es broma Dicen, estás sola Está toda allá Me siento aislada Todo por si no tengo redes sociales No importa Igual ustedes me quieren Igual me quieren ustedes Y ahora que somos más Vamos a ser chanchitas Las rellenas del hogar Las sabrosonas Las poches Vamos a estar todas unidas Míralo, míralo 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 Mill Mark Míralo Míralo نا Míralo 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 Mírán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdónenme, chicas. ¡Ah, ve con Anto! ¡Qué Anto es como más fácil! Es como Anto, como que llega y al tiro el Anto. ¡Ah, Trinidad Antonia! ¿Cuál es tu segundo nombre? ¡Ay, qué original! ¡Qué bonito! ¡Millaray! Trinidad Antonia. Antonia Millaray. Y... ¡Almendra, Billy! ¡Va a decir la nariz de nuevo! ¡Ay! ¡Almendra, Moel! ¿Moel con M o con N? ¡M, Moel! ¡Uy, qué bonito y qué original! Aquí están las tres princesitas de Disney. ¡Eh! Miren, chiquillas, estamos con la mesita puesta porque vamos a almorzar. Bueno, vamos a tomar once en realidad. Son las cuatro de la tarde. Oncecitas de abuelitos. Estamos muriendo de calor, chiquillas, aquí, pero no importa. Todo por ustedes, amigas. Todo por ustedes. Miren, ahí están los muchachos. Están haciendo un asadito. Está mi gordito. Está el chanchito. El señor sin rostro. Y por ahí anda el marcel. No, puedo mostrarse en allá. Mira, voy a tapar al señor sin rostro. Y por ahí anda el marcel. ¡Ah, ya es de eso! Ahí va mi amigo, el gran sabor. A que pasen a su página a verle el lado B del Ali. Los dos M. Las dos M. María Magdalena y María Salomé. ¡Ah, ya! Las dos M. 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 Y aquí estamos todos detrás de cámaras chiquilla, detrás de cámaras con Hola Soy Ali, la producción, miren, aquí está la niña más linda, más linda de todo el mundo, eso, las modelos, sí, de mí, ellas son las modelos de mi canal, aquí está mostrando Bambalina, vamos a mostrar el lado B, sí, ya la mostró la princesa de Disney, ahora vamos por el lado B, es el lado B chiquilla, están todas grabando, tenemos mucho calor, Hacen mucho calor, pero ahí estamos con todas las ganas para ustedes, es verdad que no puedo llegar a la casa en pelotas medallas, sí, en verdad, tengo mucho calor, pero estemos con todas las ganas, hoy estoy un poquito chascona igual, vamos a peinar. Gracias por todo, un vecino grande, bienvenido, dejen que sienten la buena onda y la mala onda. Afuera, eso, un día más es un día menos, así que disfruten la vida, ¿ya? Eso, bendiciones. Mira, todos se la saben, con su propia fan, no, así es linda la canción. Existen problemas, porque así es la vida. Hallaremos ruido en busca de la paz. Estoy limpiando, no, yo ya escuchando ruido, de fondo, de fondo. Así está de asentir. Ahora, en su video, tiene que poner el momento del ARI. El momento del ARI. El momento del ARI. Ah, ya, son mis pochi, son mis pochi. ¿En serio, Manu? No, no, yo. Hola, 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 ari, espero que te encuentres tú. Super, super, bien. Ya no tiene voz, mi Sanchito. Sabadito rico, ¿no? Dominguito, dominguito. Dominguito rico, miren, la farándola, la farándola. ¿De qué me invito a mí? ¿Me invito a mí? Ah, sí. Sí, sí. Ay, ¿qué pasa que conmigo, eso? ¿Compramos los años? Mi reina y mi reya del hogar. ¿Del hogar? Van a hacer un esquí. Van a hacer un esquí. Siempre suave, chiquita. Siempre suave, chiquita. Imitando a la Kay. La Kay, imitando a la Kay. ¿Qué me invito a la Kay? Sí, familia, ya nos vamos para la casita, ya nos vamos con nuestros amigos que nos van a pasar a dejar. Fue un día súper lindo, agotador. Nos hemos muerto, pero con el corazón lleno de felicidad. Estuvo muy lindo compartir con todos. Fue lindo conocer a todos, ¿verdad? Sí, hermoso, hermoso. Sí, miren, ya está oscuro ya. Es tarde, ya son como las... Wow, son las nueve, familia. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Pueden creerlo. Y nosotros no, si hasta el mano ese día, no, si que compartamos hasta las cinco porque mañana es luna y toda la cosa. Son las nueve de la noche, chiquita. Se nos pasó volando, nos lo pasamos bien, conversamos, nos conocimos. Estuvo súper lindo, súper bonito, me gustó mucho. Y ahora nos van a ir a dejar a la casita. Ahora nos van a dejar a la casita, el señor sin rostro y nuestra amiguita aquí, los sabrosones. Sí, tú, acá el saludo que mandaba a los sabrositos. ¡Ay, qué mal! Ah, familia, después de un largo día, ya terminó este día. Es súper tarde, son como las 10 de la noche, sacaba ahí mi amigo el Gran Sabot. Con el señor sin rostro, pasaron un ratito aquí a la casa a mirar la fuente. Nada, no pasaron a dejar, estuvo súper cool. Súper entretenido, súper bonito. No pensé que le iba a pasar tan bien, de verdad. Fue algo nuevo. ¡Ay, estoy súper feliz, estoy contenta! No sé cómo más decirlo. Fue súper bonito lo que pasó. Es una comunidad bien bonita, nos reímos mucho, compartimos, lo pasamos bien. Estuvo bien cool, bien bonita, alegre. ¡Ay, nada que decir, familia! Estamos súper contentos. Mira, yo tenía todo cerrado, pero hace una calor. Pero, chiquillas, son las 11 de la noche y estamos, pero, sopeado. Yo estoy sopeado. Oye, quiero sacarme todo, tirar todas las chuñas. ¡Ah, ah, ah! Pero nada, sin antes decirle, gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias por todo. Les mando un abrazo, un beso, muchas bendiciones. Que hayan tenido un fin de semana excelente. Nosotros igual lo pasamos súper bien. Las quiero mucho con todo mi corazón. Déjenme su dedito arriba, sus comentarios. Suscríbanse, compartan, denle like. Denme todo el amor que quieran. Y nada, familia, voy a dejar el vidito hasta aquí. Está tan largo. Estoy tan cansada. Estoy tan agotada. Muerte de calor. Ay, chiquillas, y su piel, el cansancio y el calor que tengo. Pero nada, aquí me despido. Ven, hijo. Y digamos, ahora, bye. Las queremos mucho, que estén bien. Esperen el próximo videíto. No adelanten. Lleguen hasta el último. Y nos vemos. Bye. 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 Bye.